Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, Sassy Ranita Crafts. En el tutorial de esta ocasión les voy a estar mostrando la aplicación de Design Space y en donde encontrar las diferentes funciones que normalmente les enseño en Design Space para computadora. Entonces aquí en mi teléfono, este es un iPhone, en la parte a la izquierda, abajo en la esquina, están viendo la aplicación de Cricut Design Space, la voy a abrir. En esta parte principal encontramos todo lo que son los proyectos listos para hacer que llama Cricut y la A que encuentran en la esquina superior del lado izquierdo de cada imagen indica que son parte de Cricut Access. Los que pagan la membresía Cricut Access tienen acceso a estos proyectos sin ningún costo. Va incluido dentro de la membresía que ustedes pagan. En la parte de la esquina superior, ahí pueden ver mi fotografía. Si ustedes no han cargado su fotografía, entonces está su inicial. En la primera parte que dice Machine Selection, allí pueden elegir la máquina que estarán utilizando. Si nos regresamos en Machine Setup es para poder empezar el proceso de la instalación de una máquina nueva. Después tenemos Cricut Access, este les va a enviar a lo que es Cricut Access, la membresía. Y si ustedes aún no la pagan, aún no la compran, perdón, desde allí la pueden comprar y pagar. Esta es la mejor manera para los que viven fuera de Estados Unidos que les gustaría tener Cricut Access. Esta es la única y mejor manera que ustedes pueden pagar de Cricut Access desde su móvil. Y recuerden que su tarjeta debe de estar guardada como método de pago en su celular. La siguiente es Print and Cut Calibration. Y esta es la única calibración que se puede hacer desde el móvil cuando es un teléfono de Apple. Si es un Android, no se puede utilizar esta función aún. Pero esta es la única calibración que se hace dentro del móvil. Si ustedes tienen la Maker y tienen la navaja Knife Plate y la rotatoria, esta calibración se hace únicamente desde la computadora. Bajamos a la siguiente opción que dice Manage Custom Materials. Y ahorita no tengo ninguna máquina encendida. Voy a encender una. No recuerdo cuál es la que tengo conectada. Pero cuando está la máquina encendida, aquí va a aparecer en el accesorio y nos va a dar una lista. Dejen que conecto una de mis máquinas. Ok, tengo la Maker 3. Esa es la que voy a conectar. Vamos a conectar la Maker 3. Listo. Ahora sí voy a ir aquí a Manage Custom Materials. Voy a seleccionar mi máquina. Y si se dieron cuenta, tuve que encenderla y conectarla al Bluetooth. Pero esta sección es una de mis favoritas. Porque aquí ustedes pueden ver todos los materiales que corta la máquina. Y si ustedes seleccionan el material, les dice qué tipo de navaja utiliza y la presión. Y pueden editar la presión y pueden editar la cantidad de cortes en el caso que el material no esté cortando bien con lo que ya está predeterminado de Cricut. La siguiente es Help and Feedback. Si ustedes entran a esta opción y seleccionan Online Help, les va a llevar a la página de Cricut, en donde tienen mucha información de las máquinas, las navajas. Y como pueden ver aquí en la esquina de abajo, está también la burbujita donde ustedes pueden contactarse con servicio al cliente. Si bajamos hasta abajo, si vamos hasta abajo, podemos aquí abajo dice a un lado del mundito inglés, pero podemos cambiarlo a español. Y ahora tenemos esta guía totalmente en español. Así que es muy útil si ustedes tienen preguntas en cuanto a las cuchillas, cuál utilizar y para qué sirve cada una de ellas, calibrarla. Todos esos detalles lo pueden encontrar aquí. Pueden escribir su pregunta y ver entre la lista de las preguntas más frecuentes las respuestas que hay disponibles. Listo, ok. Seguimos en About. Solamente explica de qué se trata y Sign Out es para salir de su cuenta. Y toman en cuenta que cuando lo vuelvan a abrir, tendrían que ingresar con su información de nuevo, correo electrónico y contraseña. Bueno, aquí en el primer cuadrito que está en azul dice Create New Project. Ahí es donde entramos a crear un proyecto nuevo. Y en la parte de abajo tenemos todo lo que son las funciones de Design Space. So, imágenes. De izquierda a derecha voy a ir mencionando imágenes, textos. Y estas son las fuentes que están en Design Space. Las fuentes que están en su celular. Su sistema o system es su celular. Y en All les va a lanzar las fuentes de Design Space y las fuentes de su celular. Todas las que tienen la A activada, si ven, no tienen un precio porque yo pago Cricut Access. Pero si pueden ver, hay unas que tienen precio y esas son las que no están incluidas en la membresía. Después vamos a Shapes. Esta parte es una de mis favoritas. Todas estas figuras son gratis para utilizarse y van a encontrar que son muy usadas frecuentemente, en especial la línea que se utiliza para marcar donde doblaría el papel. Upload es para cargar una imagen, ya sea de su celular o de sus files o archivos. En Actions tenemos todas las que son las funciones de agrupar, desagrupar, adjuntar y etc. Estas funciones no se activan hasta que no tenemos por lo menos una imagen en el canvas. Si queremos usar las funciones, debemos de tener más de una imagen en el lienzo. Después vamos a lo que es editar. Igual ahorita no hay nada, pero aquí aparecerían los tamaños. Vamos a cargar una imagen. Vamos a cargar un cuadro. Si vamos a acciones, vemos que no está encendido nada. Cuando selecciono se abre la opción de duplicar únicamente. Igual en editar ya ahora sí tenemos abiertas ciertas funciones como el corte para cambiar el color o seleccionar si queremos dibujar, grabar, etc. En el caso de la Maker. No Fill, este es para cambiar. Si deseamos imprimir, seleccionaríamos la función de Print. En el caso de cortarse, queda con No Fill. Después aquí tenemos el ancho y la altura y esto es en pulgadas y sucesivamente. Si yo agrego otra figura y las selecciono ambas, si voy a acciones, pueden observar que ya me da más herramientas para utilizar, adjuntar, soldar, rebanar, aplanar. Ahora, aplanar viene siendo si yo quiero convertir estas imágenes en impresión. Si quiero imprimir, después cortar, se activa esa función de aplanar. Rebanar es si yo quiero cortar un trozo de una imagen con otra. Editar, igual ya me habrá más funciones como alinear para poder centralizar las imágenes, etc. En la función de Sync, tenemos los colores que estén disponibles en el lienzo. Si estos fueran tonos diferentes, podemos arrastrarlo uno al otro. En Layers son las capas y esta nos muestra cuántas capas hay en el lienzo. Esta función con las dos estrellas es de duplicar el ojito cuando seleccionamos una imagen y se ve seleccionada en gris. Y seleccionamos el ojito, lo esconde y lo podemos volver a activar para que esté visible. Y pues el bote es para tirar la basura. La cámara la utilizo más cuando estoy queriendo ubicar donde voy a poner mi diseño en una superficie. Y es súper beneficioso también si quieren utilizar Printing Cut de otras formas. Que les voy a dejar el enlace aquí en la descripción de este video de cómo hice Printing Cut hoja completa. Aquí en Settings tenemos para cambiar Metrics, Unidades Métricas. Esto nos muestra aquí las unidades. Ok, si vamos a aquí donde dice Width and Height nos da la medida. Si lo apagamos y vamos otra vez en Width and Height, vieron que cambió porque las unidades métricas vienen siendo centímetros. El Grid me gusta seleccionarlo porque se marcan las líneas de las pulgadas y los centímetros. Y siempre dejo activado esto que dice Smart Guides porque esto me ayuda cuando yo estoy acomodando una pieza. Me muestra esas líneas para que quede centrada la imagen. Entonces es una de las funciones que me gusta utilizar aquí en el teléfono. Bueno, esto es un poquito de repaso en cuanto a las opciones que hay dentro del teléfono. Y como pueden ver son iguales en la computadora. Simplemente que están situadas en el teléfono todas en la parte de abajo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Si les gustó dejen like y en comentarios déjenme saber qué otra cosa les gustaría ver. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día.